Quiero estar a tu lado las horas y minutos que marque el reloj porque así todo el tiempo estaría en un mundo que solo es amor esas horas que paso a tu lado que te siento a mi alrededor son tan dulces que a veces quisiera de tener el tic-tac del melón soy feliz al sentir tus caricias y mirarme en tus ojos mi amor pues me miran y dicen te quiero y no mienten tu sincero son tu regalo que me dio el destino encontrar en mi vida tu amor ser feliz a tu lado las horas y minutos que marque el reloj Quiero estar a tu lado las horas y minutos que marque el reloj Soy feliz al sentir tus caricias y mirarme en tus ojos mi amor pues me miran y dicen te quiero y no mienten tu sincero son fue el regalo que me dio el destino encontrar en mi vida tu amor ser feliz a tu lado las horas y minutos que marca el reloj y minutos que marca el reloj Andy